Y a mí me dijeron que él me echó la ciudad, a mí, que él me echó la ciudad, que él fue el que me puso el dedo aquí para que la ciudad llegara y me quitara todas las luces, lo que él me había puesto en el trabajo, lo que él me hizo, que porque yo no le pagaba bien, según eso a mí me dijo la gente, yo creo que te digo, pues estuvieron diciendo, mataron mensajes. Bueno, güey, ponte de acuerdo, o fue él o fui yo, güey, porque primero dices una cosa y luego dices otra, o sea, no se vale, cabrón, ya, vamos a quedar mal con los falseses, primero dices una cosa y luego dices otra, y luego por eso confundes a tus penderregas y a tus cromafierros, porque ya no saben a quién atacar, güey, todas confundidas, todas nerviosas de en vivo en en vivo, porque, pues, tú las confundes, no, güey, cuando digas una cosa, mantén las cosas, que el chery, que no sé qué, ahora resulta que no fui yo, no, cabrón, a mí, a mí sigue manteniendo que fui yo, porque esas son mamadas, güey, o sea, no mames, en serio, por derecho de antigüedad, ese puesto es mío, yo lo mandé, sí, no mames, güey, no andes confundiendo a las penderregas, ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a tu madre para las chepamitotes, de parte de su amiga la Kiki, sincero y honesto.